El curso me ha parecido muy bueno, yo soy profesor y me ha servido para profundizar y mejorar los conocimientos ya previamente adquiridos. Esta parte de la programación pues yo la imparto en cátedra, en pregrado universitario y me ha servido mucho para replicárselo a mis estudiantes. Esta carrera o esta área de la tecnología es de las que tienen mayor proyección en el futuro. De hecho en Colombia la derecha, el faltante son más de 100 mil programadores y en el mundo pues imagínense muchos más. Entonces el objetivo es eso, prepararnos para poder replicarlo y que se prepare mucha más gente para poder llenar esta vacante o este vacío de tantas personas que se necesitan en el área informática. Todos los dispositivos electrónicos que usamos tienen hoy un sistema operativo y tienen aplicaciones incluidas. Todo ese software está hecho por algún programador, por algún ingeniero de desarrollo, un ingeniero de software que primero ha tenido que aprender cómo desarrollar, cómo programar para poder plasmar eso que ustedes y yo usamos todos los días en el celular, en el computador.